Autoridades de la empresa eléctrica de Guatemala SA-EXA dieron a conocer que ante las fuertes lluvias que han azotado al país, ya se encuentran efectuando los monitoreos y controles necesarios para garantizar la normalidad en la prestación del servicio a la población. El Centro de Operación e Información COI de EXA es el punto central donde se lleva a cabo una vigilancia en la red eléctrica, informó Luis Valdés, jefe de la dependencia. Desde ahí, según dijo, se puede tomar medidas como la interrupción del alumbrado por un fuerte aguacero o tempestad que haga que objetos caigan en el tendido de cables. Gracias. Gracias. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.